Él se llama Joaquín Cocío, es mejor conocido como el Cochiloco, y no falta el respeto cuando menciono este nombre de un personaje del infierno, porque ha trascendido el asunto del cine, se ha convertido en un elemento indispensable de la cultura popular, las frases, la filosofía y todo lo que expresa este personaje ha permeado a la sociedad mexicana. Joaquín Cocío es un amigo de Cine Explorando, yo quiero darle profundamente las gracias por estar con nosotros. Don Joaquín, qué placer. Gracias. La verdad es que tenemos muchas ganas de platicar con usted, tenemos ya muchas embajadas, muchos encuentros en festivales, en películas, en entrevistas, y queremos agradecerle que nos visitas a su mitad de casa que es Cine Explorando. No, 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 me encantaba estar siempre en tus programas, ¿no? Dígame una cosa, ¿qué se necesita para ser actor en México? Una carrera complicada, pero básicamente una pasión profundísima por interpretar, por actuar, básicamente, ciertamente son años difíciles, la carrera es difícil, ¿no? La incertidumbre, hay que aprender a vivir con incertidumbre siempre, es una carrera de épocas, de rachas, etc., pero lo fundamental es amar profundamente la interpretación.